El gobierno iraní se centró hoy en el reparto de ayuda a los damnificados por el terremoto del domingo pasado, que causó 530 muertos y más de 7.800 heridos en medio del descontento de los afectados por su desoladora situación. Al lugar de la tragedia, a la provincia occidental de Kermanshá acudió hoy el presidente iraní, Hassan Rouhani, para supervisar de cerca las labores de socorro y visitar a los heridos. Rouhani aseguró que el gobierno hará todo lo posible para brindar asistencia en cuanto a medicamentos y productos de primera necesidad, así como alojamiento a los damnificados. Varias poblaciones de Kermanshá y en particular Sarpul-Sahab han quedado destruidas por el seísmo de 7,3 grados en la escala de Richter del domingo por la noche, dejando en la calle a decenas de miles de personas. La situación sigue siendo crítica para los habitantes de las 30.000 viviendas destruidas o dañadas, que se preparan para pasar una tercera noche en tiendas improvisadas en los parques o en campamentos y edificios gubernamentales habilitados por las autoridades. Entre tanto, las operaciones de búsqueda y rescate entre los escombros y el traslado de heridos a los hospitales se dieron prácticamente por finalizadas. La cifra de víctimas mortales se ha ido incrementando con el paso de las horas y con el avance de las tareas de retirada de escombros y de ayer a hoy ha pasado de 430 a 530 fallecidos. Una jornada, la de hoy, de luto nacional en honor a las víctimas del seísmo, el más grave registrado en Irán desde 2003, cuando perdieron la vida 31.000 personas.